Música El número 6, ahí está El número 6 tiene premio, el número 6 de 20 para 500 del Mungarro El número 6 tiene premio Viene entrando la victoria, mis amigos Música 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 ¡Bien, señoras y señores! ...y la victoria por el carril izquierdo montada por René Leal. Vámonos pues saliendo, porque ya van a cerrar mis amigos, saliendo, señores. ¡Bien, señoras y señores! arranca la victoria por el carril izquierdo aprieta la señora de cero, vamos a ver mis amigos, ahí lo están viendo ahí está esa bonita carrera la señora de cero, vamos a ver la señora de cero, vamos a ver mis amigos, ahí lo están viendo cargaba pistola con seis cargadores, le daba gusto a cualquiera usaba el bigote en cuadro abultado, su paño al cuello enredado calzones de manta, chamarra de cuero, traía apunteado el sombrero sus pies campesinos usaban guaraches y a veces a raiz andaba pero le gustaban pagar los mariachis, la plata no le importaba con una botella de caña en la mano, gritaba viva zapata porque era ranchero el indio suriano, era hijo de buena mata era alto y bien dado, muy ancho de espalda, su rostro mal encachado su negra mirada un aire le daba al buitren de la montaña Gavino barrera dejaba mujeres con hijos por donde quiera por eso en los pueblos donde él se paseaba se la tenían sentenciada aquí mismo a lo kenni van ahora si vente pa'ca donde vente pa'ca para saber el numero que... Andale, caminale, caminale que me hace floja, caminale Música